El apóstol Pablo, según se dice, escribió esta carta a los corintios cuando él estaba aún en la cárcel. Ahora vamos al Señor. Y él les escribió porque había unos problemas aconteciendo en la iglesia. Y aunque Pablo no estaba ahí físicamente, él tenía autoridad para corregir, aunque fuese desde una distancia. Gloria a Dios. Porque Pablo no estaba presente, pero Dios estaba presente. Y eso lo tenemos que tener entendido porque a veces pensamos que el hermano no me ve, el líder no me ve, el pastor no me ve, pero Dios me está viendo. Gloria a Dios. Y él dice, yo he sido informado, gloria a Dios, que hay divisiones entre ustedes. Pero él les dice, os ruego por el nombre de Jesucristo que habléis todos una misma cosa. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser tentados, ¿verdad? A todos pensar diferente o hablar lo que a nosotros nos parece. Pero él dice, háganos por Jesús. Por Jesús, dejen sus opiniones a un lado. Y dejen a un lado lo que ustedes piensan que conviene. Y hagan todo en un mismo parecer. Ahora el problema cuando hablamos de la unidad es que todo el mundo piensa, no, tú te tienes que unir a mí. Y, no, soy yo que tengo la... No, eres tú que te tienes que unir. No, aquí la que tiene la razón es la palabra. Al que nos tenemos que unir es al Señor. A la gracia del Señor. Por eso aquí es que yo unirnos a usted y usted unirse a mí. Esto es los dos unirnos a Cristo. Y cuando nosotros nos unimos a Cristo, entonces estamos en la voluntad de Dios. Él dice, yo le ruego que hagan una misma cosa. Y nosotros, sobre todas las cosas, debemos estar hablando la palabra de Dios. Especialmente hoy en día que hay tantos medios de comunicaciones. La gente lo usa para hablar muchas cosas, pero no de Jesús. Gloria a Dios. Y si hay un momento en la historia en la cual la gente necesita a Jesús, es hoy en día. Alabados al Señor. Porque hay mucha gente que hasta viene a la iglesia allá porque lo ven por el internet. Alabados al Señor. Entonces, la gente tiene que entender que todavía hay gente, alabados al Señor, que no está hablando, como dijo el apóstol Pablo en otra ocasión, entremediéndose en lo que no debe de entremederse. Sino que hablan de la palabra de Dios. Gente que está en los asuntos de Dios. Alabados al Señor. Jesucristo a los doce años estaba en el templo hablando la palabra de Dios. Y cualquiera dice, no, pero esos doce años que se vaya a jugar allá con los nenes. No, pero esto es que el que tiene conocimiento tiene que buscar a Dios. No importa la verdad. Él dice, hable de una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones. Sino que estéis perfectamente unidos. ¿Verdad? Para la gente que siempre está diciendo, no, porque es que nadie es perfecto. Claro, nosotros sabemos que nadie es perfecto. Pero Jesucristo dijo, sé vosotros perfectos como mi Padre que está en el templo. Entonces nosotros tenemos la batalla para llegar a la perfección. Gloria a Dios. Él dice, yo quiero que estén perfectamente unidos. ¿Será posible? Claro que sí. Todos los ponos en Cristo que me fortalecen. Entonces es posible nosotros unirnos para cumplir la palabra de Dios. Porque en una ocasión Jesucristo dijo que el diablo y los demonios no se dividen. Porque si no, su propósito se cae por piso. Él dijo, ellos tienen que estar unidos porque si no, su reino se cae. Entonces si el diablo y los demonios que ya están condenados al infierno no tienen oportunidad de salvarse. Están unidos. Cuanto más la iglesia que tiene esperanza, que tiene unidos. Gloria a Dios. A la mano soy el Señor. Poderoso Dios. Y esto no solamente unidos en la casa. Porque la unidad comienza en la casa. Porque si no hay unida en la casa, ¿cómo va a haber unida en la iglesia? Si la iglesia está compuesta de hogares. Alabados al Señor. La unidad comienza en el hogar entre el esposo y la esposa. Que son los que están alcalde del hogar. Gloria a Dios. Y después sigue a la iglesia. La iglesia tiene que estar unida ahí con su pastor. Y después las demás iglesias. Como un cuerpo. Porque el cuerpo de Cristo no es una congregación. Es una iglesia en todas partes del mundo. Gloria a Dios. Alabados al Señor. Hay un problema cuando el enemigo logra engañar a la gente. Decir no porque es nuestro concilio o nuestro movimiento. Aquí pueden haber muchos concilios y movimientos. Pero hay una sola iglesia. Y hay un solo Cristo que viene por esa iglesia. Alabados al Señor. Por eso en cualquier lugar que nosotros hagamos un cristiano. O un hermano en la fe. Aunque no sea de nuestra iglesia. Nosotros confiadamente le decimos. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Alabados al Señor. Él dice. Yo creo que estén perfectamente unidos. Que no haya divisiones. Porque cuando hay divisiones. El enemigo se cola y entra. Y hace su trabajo. Y la verdad dice que su trabajo es matar, robar y destruir. Y quiere decir que no importa lo que el enemigo tenga que hacer. Siempre y cuando él pueda cumplir su propósito. Él está alegre. Alabados al Señor. Pero dice. Estén perfectamente unidos. Gloria a Dios. En una misma mente y un mismo parecer. Ahora sabemos que aquí hay mucha gente. Gloria a Dios. Pero la verdad nos dice más adelante. En el capítulo 2 al final. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que es posible nosotros pensar. Igual si todos pensamos conforme a la palabra. Ahora sí. ¿Verdad? Yo exijo que usted sea una a mí. Y usted exige que yo sea una a usted. Entonces hay división. Porque los dos no pensamos iguales. Pero si los dos pensamos como Cristo. Hay unidad. Alabados al Señor. Porque tú nunca has visto el brazo pensando lo que le da la gana. O el pie pensando lo que le da la gana. O el ojo pensando lo que le da la gana. El cuerpo tiene que trabajar unido. Para que funcione. Entonces así mismo la iglesia tiene que trabajar unida. Para que el propósito de Dios funcione. Gloria a Dios. Ahora él dice. Porque he sido informado acerca de vosotros. Hermanos míos. Por los de Chloe. Que hay entre vosotros. Contienda. Había algo que estaba pasando en la iglesia. Que había división. Había contienda. Y. De adentro. Le mandaron a decir a Pablo. Lo que estaba pasando. Ahora cualquiera dice. Ah pero esos son los chismosos. Gloria a Dios. Pero es que cuando es algo serio. Se tiene que hablar. ¡Aleluya! A veces dice. No que yo no quiero problemas. No que yo no quiero ser chismosos. Claro que no queremos ser chismosos. Claro que nosotros no queremos problemas. Pero cuando algo que perjudica la obra de Dios. Hay que hablarlo. A la voz chismosa. Hay que tratar con eso. Porque el doctor. Cuando tú vas al doctor. Te hace los exámenes. Y él sabe que tiene cáncer. ¿Qué nos va a decir? No. Tú no tienes nada. Porque tiene miedo. O porque no se atrevemente el señor Asunto. Él te tiene que decir la verdad. Dice. No. Hay cáncer. Lo que tenemos que hacer. Es comenzar a trabajar. Para arrancar lo de radio. Entonces así mismo. Esto. ¿Verdad? Hermanitos. Los de Chloe. Habían enviado a decir a Pablo. Mira. Algunos problemas están pasando en la iglesia. No por chismes. Sino porque ellos estaban preocupados. Que la obra de Dios. Estaba siendo descubrida. Gloria a Dios. Y esos son nosotros. Nosotros somos atarada. Como dijo el pastor. Estamos de vigilia. Pero nosotros estamos espiritualmente vigilando. Asegurándonos que el enemigo no haga de ventaja sobre nadie. A la mano sea el señor. Él dice. Yo he sido informado que hay divisiones entre ustedes por los de Chloe. Y mira que interesante. Que el mago dice. ¿Quién fue que se lo dijo? No dijo. Fue que el Espíritu Santo. Porque cuando era el Espíritu Santo. Pablo decía. Es el Espíritu Santo. Pero cuando no era el Espíritu Santo. Pablo decía. Que no era el Espíritu Santo. Él decía quién era. ¿Por qué? Porque aquí uno no puede aparentar ser más espiritual de lo que uno es. Él dijo. Yo le digo claramente. Que a mí me lo dijeron los de Chloe. Y no lo pueden negar. Porque si ellos están ahí. Ellos saben lo que está pasando. Quiero decir que es verdad. Y ellos tuvieron que ponerse un cifre en la boca. Porque ellos sabían que era verdad. Gloria a Dios. Y los de Chloe se atreveron. Aunque sufrieron persecución. Aunque les dijeran a ustedes eso unos 8 meses. Porque ustedes le dijeron a Pablo eso. Ahora vamos a hacer. Es que cuando se trata de Dios. Uno tiene que tomar acción. Para asegurarse que las cosas marchen bien. Poderoso Dios. Si uno ve que algo raro está pasando. Algo serio. Vaya. Dígaselo al pastor. Gloria a Dios. La gente que ve cosas. No. Yo no me ascribo. Hay cosas que están pasando. Que Dios permitió no ver. Y no nos dejó un jernador. Para que el pastor tenga acción. Ahora si es cualquier cosa. Algo que no viene el caso. No diga nada. Porque también hay gente. Verdad. Que por cualquier cosita. Mira el hermano. Yo lo vi en la tienda. Comprando una crema. Pastor. Por no disciplina. ¿Qué tiene que ver que eso? Eso no tiene que ver con nada. Alabamos al Señor. Gente que cualquier cosa es. Y dándole machetazo al hermano. Impidiendo que el hermano se levante. Alabamos al Señor. O sea que para esto. Verdad. Tenemos que orar. Y tenemos que buscar a Dios. Para que Dios nos dirija. Más cuándo es que tenemos que hablar. Y cuándo es algo. Verdad. Que no viene de importancia. Dice que el círculo 12. Quiero decir. Que cada uno de vosotros. Dice. Mira la clase de división. Que había en la iglesia. Que algunos decían. Yo soy de Pablo. Otros decían. Yo soy de Aporo. Otros decían. Yo soy de Cepa. Que es Pedro. Y otros decían. Yo soy de Cristo. O sea que. La división. Era de que. Los grupitos. ¿Quién es el líder más espiritual? Yo soy de acá. Yo soy de este. Yo soy del otro. Alabamos al Señor. Sin embargo. Pablo. Que era un hombre. Sincero. Delante de Dios. Él no aprovechó. Para decir. Mira los de Pedro. Que se los lleve el diablo. Y los de Cristo. Eso están mal. Y los de Aporo. Están mal. Los que dicen. Que son de mí. Esos los que están bien. Alabados al Señor. Él no dijo eso. Él fue lo suficientemente. Sincero. Delante de Dios. Para decir. Mira. Ni a uno a mí. Me deben seguir. Porque él dice. En el próximo versículo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo. Por vosotros? ¿O fuiste bautizado. En el nombre de Pablo? Gloria a Dios. Y esta verdad. Sinceridad. La debemos tener todos. Por si acaso. Alguien. Trata de enaltecer. O ponernos más en acto. De lo que nosotros. ¿Verdad? Verdaderamente somos. Porque a veces. ¿Verdad? En cualquier circunstancia. Uno puede caer en la tentación. De que alguien le diga. Wow. Como por ejemplo. A veces yo predico. La gente dice. Wow. Dios todo so lo que sea. Yo siempre digo a mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no va. Ahí. Sí. Porque yo. Y porque yo sé. Y porque yo pude. ¿Por qué? Porque yo no soy el que hago las obras. El mismo Cristo. Cuando estaba sobre la tierra. Él dijo. No soy yo. Sino el Padre que mora en mí. Que hace las obras. O sea. Si Cristo dijo eso. Nosotros no estamos haciendo nada. Estamos haciendo lo que Cristo dijo. Lo que deberíamos hacer. Y Él dijo. Por tanto. Decid. Después que hagas todo lo que se os haya dicho que hagáis. Decid. Siervos inútiles somos. Gloria a Dios. Porque aquí la gloria es de Dios. Y si alguno se gloria. Gloríese en Dios. Alabamos el Señor. Él dice. Cristo no está dividido. Ustedes no. Yo no fui crucificado por ustedes. Ni ustedes fueron bautizados en mi nombre. Y Él dice. Yo doy gracias de que a ninguno de vosotros yo he bautizado. Sino a Cristo y a Gallo. Para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar. Ahora es interesante que Él dice. Cristo no me envió a bautizar. Sin embargo Él había bautizado. Gloria a Dios. O sea que hay veces. ¿Verdad? Que a nosotros no nos toca hacer algo. Pero si la situación lo amerita. Tenemos que hacerlo. Porque a gente dice. No, eso no es mío. Eso lo toca al pastor. Eso lo toca al hermano. Eso lo toca al líder. Y ellos no hacen nada para la obra de Dios. La gente se cree que solamente los evangelistas. Los pastores. Que tienen que ir al tratado. Que tienen que ir a la tienda. A invitar a la gente a la iglesia. No, este es el trabajo de toda la iglesia. Gloria a Dios. Por eso dice. Mira, Cristo no me envió a bautizar. Pero aún así él había bautizado. Cuando él dice que Cristo no lo había enviado a bautizar. Es que él no estaba enfocado en que. Oh, si yo quiero bautizar a esta gente. Porque yo fui el que me la calé para el Señor. No. Él les predicaba y él las buscaba. Pero si no había nadie que las bautizara. Entonces él mismo las bautizaba. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar preparados para toda buena obra. Dice la Biblia. Hay cosas que nosotros no podemos esperar. ¿Verdad? Por el hermano. Por el pastor. Por quien sea. Que las haga. Hay a veces en la calle que nos preguntan algo de la Biblia. En el trabajo nos preguntan algo de la Biblia. A veces en el trabajo. En la calle te van a decir. Tú puedes orar por mí. ¿Y qué vamos a hacer? Llamar al pastor. Gloria a Dios. No. Uno tiene que orar ahí mismo. Ahora vamos al Señor. ¿Por qué? Porque todos nosotros. Dice la Biblia que estamos opuestos. Están llenos del Espíritu Santo. Pablo dijo. Todo veniste de la misma bebida espiritual. Gloria a Dios. Entonces si todos tenemos el Espíritu Santo. A todos nos dirige el Espíritu Santo. Y todos podemos hacer la obra del Espíritu Santo. Allá afuera. En cualquier lugar que nosotros estemos. Porque en el trabajo. Mis pastores no están en mi trabajo. Entonces en mi trabajo. Yo soy el pastor. En la tienda. En la calle. Yo soy el pastor. Yo los puedo esperar por el pastor. Alabado sea el Señor. Porque recuérdense que es Cristo en nosotros que está haciendo la obra. Alabado sea el Señor. Él dice. Gloria a Dios. No me envió Cristo a bautizar. Así que ustedes no pueden decir que. Que fueron bautizados en mi nombre. Y que yo soy de Pablo. Porque yo no vine a formar ningún grupito. La iglesia de Cristo. Cristo es el Señor. Hay un solo Dios. Y yo no soy ese Dios. En otras palabras lo que estaba diciendo Pablo. Porque como hoy en día. ¿Verdad? Sabemos que Pablo fue un grande hombre de Dios. Pero en aquel entonces. La gente que veía. Y sabía como Dios lo usaba. Ya estaban poniendo su confianza mucho en él. Hasta pensar. Que él era el dueño de la obra. Alabado sea el Señor. Y él les dijo. No es. Es Cristo. Porque el verdadero siervo o sierva de Dios. Siempre apunta a la gente. A Jesús. Gloria a Dios. No a nosotros. Porque nosotros no podemos hacer nada. Nosotros mismos dependemos de Jesús. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Dice. No me envió Cristo a bautizar. Sino a predicar el Evangelio. Ahora algo interesante es que Pablo está en ese trabajo. Que él está consciente del propósito de Dios para su vida. Él dijo. Dios me envió a mí a predicar. Gloria a Dios. Y todos nosotros. ¿Verdad? Debemos de estar preocupados. O invirtiendo nuestro tiempo para buscar. Para indagar. Para saber qué es lo que Dios nos ha enviado a hacer. Alabado sea el Señor. Porque hay gente que dice. No. Porque mi Dios no me llamó para hacer nada. Eso es mentira. Tú puedes buscar lo más mínimo en el cuerpo. Y búscale ahí en la ciencia. Porque ellos saben de eso. Los científicos. Y los doctores. Y todos los que estudian en el cuerpo. Ellos te dirán. ¿Para qué es cada miembro del cuerpo? Aún los ordenan. Y todo lo de adentro. Que tú te dices. ¿Para qué es eso? Todo tiene una fusión en el cuerpo. Así mismo nosotros. Como dijo Pablo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Todos tenemos una fusión. Porque Cristo dijo en una ocasión. Yo soy la vida. Y si Cristo es un cuerpo de vida. Ahí no hay muerte ninguna. Gloria a Dios. Ahí el cuerpo está vivo. Está activo. Y todo tiene una fusión. Alabado sea el Señor. Por eso es que nosotros. Debemos verla. De estar al tanto. Debemos estar buscando. Investigando. Investigando a ver. Qué es lo que Dios me llamó a ser. Cuál es la voluntad de Dios. Para mi vida. Pero no es investigando en el internet. Ni investigando en la vida de otros. Gloria a Dios. Porque a veces vemos. Como Dios usa a alguien. O lo que Dios está haciendo con alguien. Y dicen. Ay yo quiero ser como ese. Ay yo quiero ser presidente como ese. Yo quiero ser pastor. Yo quiero ser evangelista. Gloria a Dios. Está bien que uno quiera. Tener un ministerio. Pero uno debe buscar a ver. Cuál es la voluntad de Dios. Para nuestra vida. Amén. Muchas gracias. Gloria a Dios. Porque hermano. Si hay algo que se necesita hoy en día. Son obreros. El mismo Cristo. Hablando de una ocasión. Dijo. La vieja es mucha. Orar por tanto. Al dueño de la obra. Para que envíe obreros a su obra. O sea que. Hay gente que se necesita dentro de la iglesia. Y gente afuera de la iglesia. Hay predicadores. Hay gente que son llamadas a pastorear. Hay gente que son llamadas a evangelizar. Hay intercesores. Hay adoradores. Hay gente que dirige. Hay un montón de tipo de gente en la iglesia. Alabadosa el Señor. Señor. Entonces el cuerpo entero. Tiene que estar activo. Porque cuando una mano no sirve. La cortan. La amputan. La sacan. Y el cuerpo sigue adelante. Pero no es lo mismo. Porque ahora tiene un miembro menos. Y así está la iglesia. Cuando no todos los miembros están activos. Cuando la gente dice. No, no. Todavía no. Y pasa un año. Y todavía no. Hay dos y tres años. Y todavía están haciendo nada. Alabadosa el Señor. Dios quiere que la gente se active. Porque nosotros somos la magia de Dios aquí en la tierra. Y si la iglesia está inactiva. Eso le dice a la gente de afuera. Que Dios es un Dios inactivo. Que Dios parece que está muerto. No está haciendo nada. Alabadosa el Señor. Pero Dios está muerto. ¿Sí o no? Gloria. Dios asustado. Dios está muerto. Eso es lo que dice la gente del mundo. Eso es lo que dice el diablo. Dios está muerto. Hasta sacaron una película que dijeron. Dios no está muerto. Gloria a Dios. ¿Por qué hermanos? Porque sinceramente. Si nosotros echamos un vistazo. La iglesia hoy en día no es lo mismo que era anteriormente. Si nosotros nos comparamos con la Biblia. Nosotros vamos a ver. Wow. Verdaderamente. Yo necesito mucho trabajo en mi vida. ¿Por qué? Porque como he dicho. Dios no está muerto. Pero nosotros no estamos a donde estamos supuestos a estar. Alabadosa el Señor. Hay gente que el Espíritu Santo los toca y como que los inquietan y dicen. Ora. Dime. No, eso no puede ser Dios. Ayuna tal día. No, eso no puede ser Dios. Pero entonces cuando nos dice. Mira que tú vas a dar un carro. Dios me habló que me va a dar un carro. Gloria. Lo que nos conviene eso fue Dios. Pero lo que nos conviene eso no fue Dios. Alabadosa el Señor. Entonces nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar al tanto de lo que Dios nos está diciendo. ¿Cuál es el propósito que Dios, verdad? Fijó para nuestras vidas. Pablo dijo que a Dios, a él, lo había mandado a qué? A predicar. Y mira que lo había preparado porque desde que venía desde el mundo. Él ya desde pequeño lo habían instruido con bastante conocimiento. Para él poder saber lo que él estaba hablando. Entonces así mismo Dios, ¿verdad? Nos pasa por el proceso para que nosotros estemos preparados. Para la obra que él tiene para nosotros. Alabadosa el Señor. Lo que pasa es que nosotros no nos podemos resistir. Tenemos que darle a Dios el tiempo que necesita para trabajar con nosotros. Y tenemos que darle la libertad. Porque hay muchas veces en las que en la iglesia decimos, vamos a darle la libertad al Espíritu Santo. En el culto le damos la libertad, pero no en nuestra vida. Gloria a Dios. Porque hay cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Dice, él no me envió a bautizar, me mandó a predicar el Evangelio, pero no me lo envió a predicar con sabiduría de palabras. Porque ahí hay un punto, ¿verdad? Que tenemos que tocar. Y es lo que vemos hoy en día. Hoy en día no es que sean predicadores porque tú puedes encontrarlos en todo lugar. Tú los puedes encontrar en YouTube, en Facebook. Tú los puedes encontrar hasta en la calle. Hay medio mundo de profetas allá afuera. Dice, yo soy el profeta tal y tal. Yo soy el profeta. Un montón de profetas hoy en día. Alabados al Señor. Sin embargo, muchos de ellos predican con sabiduría de palabras. Las palabras que enseña el hombre. Por eso es que mucha gente va a dar institutos y hace creer que tienen un ministerio. Y no es malo ir al instituto porque como dijo ciertos predicadores en una ocasión, Él dijo, mientras mejor ha molado el machete, mejor corta. Entonces, uno se tiene que llenar de conocimiento. Uno se tiene que llenar, ¿verdad? De la lectura de la palabra. Pero eso no lo hace uno un ministro. Eso no lo habilita uno a predicar. Porque sin el Espíritu Santo, uno no puede predicar. Por eso Él dice, mira, Dios me envió a mí a predicar a leonieros. Pero no con sabiduría humana. Porque la mayor parte de la gente predica con sabiduría humana. Aprenden o estudian o lo que sea. Y entonces, ya no me sigo Dios, da yo sé y se lanzan a predicar. Y por eso vemos lo que se está predicando hoy en día. Las doctrinas que se están predicando. Las cosas que están hablando. Ya la gente no sabe a quién creer. Porque aquel se sacó un poquito y habló eso. Eso quiere decir que es verdad. Alabado sea el Señor. Hermano, no tiene que tener cuidado. A veces nosotros sabemos, ¿a dónde viene la gente? Porque hay gente que se encuentra a alguien allá afuera en la calle, en el trabajo. Y le dice a su escritorio, y le dice, wow, esto es siervo de Dios. Mira, yo cuando me convertí, yo estaba en el trabajo. Y yo siempre, tú sabes, yo me había convertido hace poco, en aquel entonces. Y yo predicándole a medio mundo ahí. Y el hermano Ángel sabe. Pastor, porque trabajamos juntos. Y yo ahí en la oficina le predicaba a medio mundo. Y una de las supervisoras vino a hacerme un día. Y me dijo, mira, yo estaba en el Evangelio, un montón de cosas. Me dijo ahí. Y me dijo, y yo, yo hablo lengua. Y yo las hablo por fe. Y comenzó a hablar lengua y estaba descariada. Descariada y aún así me hablo lengua. O sea que, esto no es de todo el que dice, sí, yo soy de Dios o lo que sea. Uno nunca sabe la vida de la gente. Y lo peligroso de eso es que la gente que está, ¿verdad? Que no está en la voluntad de Dios o que está mal delante de Dios y predica la palabra, los toma un espíritu de doctrina de error. Y predica lo que se está escuchando allá afuera hoy en día. Alabados al Señor. Ese es el problema de la gente, ¿verdad? Que ven muchos mensajes en YouTube. Y uno puede ver mensajes en YouTube. Yo no digo que es pecado. Pero ven un montón de mensajes que dicen, ah, el pastor está mal. Porque lo que yo vi en YouTube están viendo algo diferente. Pero uno no conoce a esa gente. Si el Espíritu dice claramente que los postreros días, muchos apostatarán de la fe. Y le habían oído a doctrinas de demonios, espíritus mentirosos. O sea que al predicador lo vemos. Pero al Espíritu que está hablando a través de él, no lo vemos físicamente. Solamente lo puede ver, lo puede discernir el que tiene discernimiento del Espíritu. Porque cuando un predicador habla, puede ser el Espíritu Santo o puede ser el Diablo. Gloria a Dios. Y por eso es que nosotros, ¿verdad? Necesitamos discernimiento. Necesitamos saber qué es lo que está pasando. Por eso es que nosotros, ¿verdad? Los que tenemos la palabra de Dios, tenemos que levantarnos a hacer la obra. Gloria a Dios. Porque el enemigo ha infiltrado muchos falsos, mucha gente, alabados al Señor, que no tienen el corazón para Dios. Que no le importa nada de Jesús. El mismo Pablo dijo que en una ocasión que muchos predicaban por chavos, otros por conquistas, otros por vanagloria, otros por envidia. Hay gente que predica por un montón de diferentes intenciones. Gloria a Dios. Pero nosotros los que tenemos la palabra y que sabemos la verdad, tenemos que predicarla por amor, para que la gente conozca al Cristo Dios verdadero. Alabados al Señor. Pablo dijo, Dios me envió a mí a predicar el Evangelio. No con su amiguría humana. Alabados al Señor. Es bueno aprender, como dije, es bueno saber y estudiar. Uno tiene que hacerlo. Pero lo más importante no son las palabras. Porque el que tiene palabras no tiene al Espíritu de Dios. Dice Pablo, la letra mata. Cuando esta palabra es usada y no baja una dirección del Espíritu, mata a la gente. Alabados al Señor. Por eso en muchos lugares, ¿qué hace? El predicador viene y se trae unos bolsillos grandes. Gloria a Dios. Y los pone delante de la etapa y a pedir chavo. Y la gente como tiene miedo, pues claro que ellos dan, porque entonces Dios me va a enviar al infierno. Eso es lo que piensan ellos. Pero porque la gente no tiene conocimiento, no tiene entendimiento. Alabados al Señor. Entonces le dan al predicador todo, le dan el reloj, le dan la casa, le dan hasta la mujer si se la tiene que dar. Gloria a Dios. A fin de no perder la salvación. Gloria a Dios. Pero el que sabe la verdad dice que Dios reprende al diablo. Si eso es un dobo. Gloria a Dios. Dicen, no me envió a predicar con sabiduría humana. Sino que Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que llenarnos día tras día del Espíritu Santo. Tenemos que tener una vida viva de oración. Una vida viva de ayuno. ¿Por qué de ayuno? Porque claro, está verdad que yo voy a ayunar todos los días. O verdad, todas las semanas del mes o todo el año. Gloria a Dios. Pero hay gente que ya hace como un mes que no ayunan dos meses, un año, dos años, tres años. Gloria a Dios. Tú les hablas de una actividad, vamos a comer, 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 vamos a comer. Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios que en un día como hoy, ya son casi que como las 10 de la noche casi. Y mira, 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 hay gente aquí, alabados al Señor. En otros lugares no habría ni una persona. Gloria a Dios. Hay lugares que el pastor tiene que vigilar solo. Tiene que ir a retirosos, tiene que ayudar solo, alabados al Señor. Pero nosotros no, nosotros tenemos que hacerle algo que Dios nos envió. Pablo le dice a Dios, mira, Dios no me envió a predicar con sabiduría humana. Dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando uno predica solamente con sabiduría humana, uno hace vana la cruz de Cristo. El sacrificio de Cristo viene a ser como nada cuando uno decide predicar con filosofía, con montos de cosas que uno aprendió. Y uno se cree que no necesita el Espíritu Santo, alabados al Señor. El Espíritu Santo es el que revela y le va a entender al que está predicando la necesidad que hay en los que lo están escuchando. Alabados al Señor. Y por eso cuando uno solamente predica con sabiduría humana, con un montón de palabras para tratar de ostentar y tratar de presentarse como un teólogo, entonces la gente se pierde. Gloria a Dios. Hoy en día hay predicadores que no quieren predicar si no usan un montón de palabras grandes. Aunque el pueblo no entienda lo que quieren decir, ellos quieren usar un montón de palabras grandes. Alabados al Señor. Y eso es un error. Porque si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo descendió y bautizó a los primeros cristianos, ellos no fueron al instituto ni nada de eso. Ellos no lo enseñó a nadie. Ellos con lo que ellos sabían de la ley, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, les dio la interpretación, le abrió el entendimiento para que ellos supieran qué querían decir las profecías del Antiguo Testamento y cómo se aplicaban en estos nuevos tiempos. Alabados al Señor. Y con eso ellos siguieron adelante, el Espíritu Santo lo guiaba. Pero hoy en día la gente, en vez de buscar al Espíritu Santo, ¿qué hacen? Estudiar porque es más fácil. Es más fácil que tirarse una, dos, tres, cuatro horas ahí a orar. Gloria a Dios. Es más fácil que dejar de comer medio día, un día, dos, tres, cuatro, cinco días. Gloria a Dios. Ay, te dicen, ay, pero tú me he exagerado. Era la verdad. Sí, Jesucristo mismo dice que eran unos cuarenta días. Gloria a Dios. Los discípulos del Nuevo Testamento ayunaban. El mismo Pablo dijo, yo he estado en muchos ayunos. ¿Quién sabe cuánto tenía que ayunar Pablo? Más cuando estaba en la cárcel. Habían días que ni comían. Porque muchas de las cartas que se escribieron, se escribieron de adentro de la cárcel. Gloria a Dios. Entonces, ¿verdad? Nosotros no podemos cogerlo fácil. Gloria. Porque nosotros somos un ejército. Y nosotros estamos peleando una batalla espiritual. Y cuando decimos espiritual, es que estamos peleando en un terreno que no podemos ver. Estamos peleando en una dimensión que nosotros no estamos viendo. Y nuestros enemigos son invisibles. Y por eso es que tienen ventaja. Alabados el Señor. Por eso, si los corintios estuvieran buscando a Dios como estaba en su puesto. Ellos hubieran sabido que eran los demonios que estaban trayendo división a la iglesia. Pero, ellos no podían ver los demonios. Pues entonces ellos, no, que tú eres, no, que tú eres. Y atacándoselo unos a los otros y peleándose. Alabados el Señor. Y el apóstol cuando fue a hablar le dijo, pero ustedes son carnales, yo tengo que darles ni que leche. Es como el pastor cuando tiene que andar con el biberón o con la botellita de leche para darle a los que todavía están quejándose por cualquier cosa. Alabados el Señor. No, uno tiene que, ¿verdad? Ir madurando. Claro hasta que cuando uno se convierte, uno del primer día, ¿verdad? Ya uno va a estar ahí, ¿verdad? Y predicando y haciendo tal obra de Dios. Pero uno tiene que dar fruto. Por eso dice la idea, hacer pues fruto digno de arrepentimiento. Uno tiene que verdaderamente enfocarse en la obra de Dios y pelear para dar fruto. Pelear para crecer. Pelear para que Dios me llene del Espíritu Santo. Alabados el Señor. Porque la gente se convierte y oran 5 o 10 minutos. Y tres años después todavía oran 5 o 10 minutos. ¿Cómo es eso? Alabados el Señor. Es como si tú fueras en tercer grado y te están enseñando algo. Y en el séptimo grado todavía estás poniendo el mismo material. ¿Y por qué a mucha gente le pasa eso? Porque en la clase, cuando el maestro está en la clase, la gente está hablando, la jugando. No importa la gente. Se siguen colgando. Y los demás se juzgan de ellos porque parecen necios y se siguen colgando. Alabados el Señor. Entonces aquí en el Evangelio uno tiene que prestar atención. Buscar a Dios con todo su corazón. Alabados el Señor para uno ser lleno y para uno moverse hacia adelante y crecer. Porque a veces hay gente, ¿verdad? Que pendiente del hermano. Pendiente del hermano. Y cuando el hermano lo haga, pues yo voy. Y cuando el hermano lo haga. No podemos estar pendiente del hermano. Hay gente que no viene a la vigilia, si el hermano no viene. Hay gente que no viene al culto. Tú vas a ir, tú no vas a ir. Pues yo tampoco voy a ir. ¿Qué va? ¿Qué está pasando? Alabados el Señor. Pero si nosotros no venimos al culto para Cristo. Gloria a Dios. Venimos para Dios. El día que nos convertimos, no conocíamos a nadie en la iglesia. Pero ya con el tiempo, ¿verdad? Nos vamos a acostumbrarnos. Nos vamos haciendo amigos de los hermanos. Nos vamos, ¿verdad? Entendernos unos a los otros. Y después llega el momento, ¿verdad? Que como dije, ya dependemos del hermano, de la hermana. Alabados el Señor. El hermano te dice, ¿tú vas a ir para el culto mañana? Yo no. Yo fui hace tres. Ya yo, hace tres días que yo estoy viniendo al culto. Yo necesito un break. Y yo también necesito un break. Yo no voy para el culto. Gloria a Dios. O sea que en esto uno tiene que mirar a Dios. Gloria a Dios. Él dice, yo no predico con sabiduría de palabras. Porque yo no quiero que se haga van a la cruz de Cristo. Porque tenemos que entender, ¿verdad? Que el mensaje del Evangelio no es un mensaje común y corriente. Oigan, muchos predicadores que predican filosofía. Que predican mucha teología, muchas cosas. Pero no predican lo que dice Dios. No predican acerca de Jesucristo. Porque claro que Jesucristo es gozo, es paz. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Jesucristo también predicó acerca de la cruz. Él dijo, si alguno quiere venir en voz de mí. Ni es que sea así mismo. Tobe su cruz y sígame. O sea que para seguir a Jesús. No es solamente, ¿verdad? Es decir, oh, yo creo en Jesús. Sí, yo amo a Jesús. Porque hoy en día todo el mundo ama a Jesús. Y tú le predicas a una persona que no conoce a Dios allá afuera. Y tú le dices, ¿tú tienes Cristo? Sí, yo tengo Cristo en mi corazón. Gloria a Dios. Pero Jesucristo dijo, si quiere venir en voz de mí. En voz de mí. Si quiere seguirme. ¿Y para dónde iba Jesús? Jesús iba para el cielo. Entonces, si queremos seguir a Jesús para el cielo. Él dice, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sigue. No es darle los placeres cuando tú estés preparado, cuando tú puedas, porque la carne es débil, porque Dios sabe. No dice, niégate. Gloria a Dios. Y nos tenemos que negar porque hay veces cosas que queremos que Dios no las quiere para nosotros. Y eso duele. Cuando uno se da cuenta, ¿verdad? Que uno está tratando de agarrar algo o uno se está afuera por algo que Dios no quiere para nuestra vida. Duele. Porque ahí tenemos que tomar una decisión. Ahí verdaderamente sabemos si amamos a Cristo o no. Porque a la gente no le dice, ¿verdad? A veces nos dice a nosotros. ¿Tú amas a Cristo? Claro que sí. ¿Tú amas al diablo? No. Pero entonces cuando nosotros llega el momento de tomar una decisión. O Cristo o esto. Entonces ahí es que verdaderamente se sabe si nosotros amamos a Cristo. Gloria a Dios. Dice, niégate. Toma tu cruz. Y sígueme. Porque el mensaje de sabiduría humana. De palabras persuasivas de hombre. Lo que vemos hoy en día. No le dice a la gente la verdad. Le dice a la gente que sí que todo el mundo va para el cielo. Y poco a poco uno se va uniendo en el ecumenismo. El ecumenismo es que, hermano. Dios nos ha llamado a nosotros a unirnos como iglesia. Pero es como iglesia. No es a todo el mundo. Hay gente que se une con los católicos. Con los mormones. Con los musulmanes. Con los budistas. Con todo el mundo. Con los brujos. Porque lo que tenemos que hacer es amar solamente. Sí, tenemos que amar. Pero aquí nosotros tenemos que levantarnos y dar la cara por la verdad. Alabado sea el Señor. Porque eso fue lo que hizo Cristo. ¿Por qué tú crees que en principio hablamos a Jesucristo? Porque Jesucristo no decía, no, no, sí, todo está bien. Él decía la verdad. Él sabía que no todo está bien. Alabado sea el Señor. En el trabajo de una ocasión, yo, verdad, yo siempre le hablaba a la gente. Lo que sea. Y un día vino uno. Me dice. Solo tú me vas a decir a mí que los budistas y los musulmanes, entonces a gente se va a ir para el infierno. Yo le dije, si no acertan a Jesucristo y se mueren sin Cristo, sí, se va para el infierno. Y se, wow, ok. Después fue a otro y le dijo a él y el otro vino. Mira, ¿qué le está diciendo que tú dijiste que los musulmanes se van para el infierno? Que los musulmanes se van para el infierno. Y yo no dije eso. Yo le dije, si no acertan a Cristo, claro que se va para el infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Yo no puedo negarlo. La gente quiere darle la cara bien linda a uno y que uno se invente algo para que uno esté bien con ellos. No, es que hay que decir la verdad. La verdad es que solamente Jesucristo es el camino. Alabado sea el Señor. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Alabado sea el Señor. Ese es el Evangelio. Ese es el Cristo que el mundo odia. Ese es el Cristo que han sacado del gobierno. Ese es el Cristo que crucificaron en la cruz del Carvalho. Y Pablo dijo, mira, yo no predico con sabiduría, hermano, porque si no se hace van a la cruz. Porque en la cruz, hermano, cuando uno enfrenta lo que fue la cruz de Jesús, la crucifixión, vemos que no todo el mundo entra. Aunque, ¿verdad? El Evangelio es gozo, es paz, es liberación, es alegría. Pero aquí hay que cargar una cruz. Hay que sufrir. Alabado sea el Señor. Hay que sufrir en el Evangelio. No es fácil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalecer. Gloria a Dios. Si hay alguien que sabe sufrir en Jesús, entonces Él me va a ayudar. Dice, para no hacer vana. La palabra vana, ¿verdad? Es vacío. Para hacer nada. Para no quitar el efecto de la cruz. Cuando el hombre quita a Cristo o esconde la verdad del Evangelio para predicar, ¿verdad? Lo que la gente quiere oír. Alabado sea el Señor. Dios, ¿verdad? Nos dice a nosotros lo que nosotros necesitamos para alcanzar la salvación. No lo que nosotros queremos oír. Gloria a Dios. Porque si fuera por lo que nosotros queremos oír, ¿cuántos de nosotros quisiéramos oír cosas diferentes? No. Si fuera por lo que quisiéramos oír, algunos tal vez querían que yo me pare aquí a hablar de comida. Otros tal vez quieren que yo me pare a hablar de mujeres. Otros tal vez quieren que yo me pare a hablar del fútbol. Gloria a Dios. ¿De cuántas cosas podemos hablar? Pero aquí Dios nos habla de qué? De la salvación. Gloria a Dios. Él dice, para no ser vana la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque a través de la cruz es como la gente es salvo. Es la única manera. Gloria a Dios. Jesucristo en una ocasión le dijo a unos discípulos que vinieron. Dice que se le acercó uno y le dijeron. Maestro, ¿son pocos los que se salvan? Y él dijo, esfuérzate a entrar. Porque muchos procurarán entrar y no podrán. Ahora, ¿cómo tú me explicas a mí? Que el Cristo, que goce alegría, que es lindo, gloria a Dios, y murió y resucitó. Que él dijo algo así. Porque la verdad, la verdad es que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque hay gente que trata de entrar, pero con dos mujeres. Hay otros que tratan de entrar con dos o tres maletas. Con un montón de basura del mundo. Y el Señor dice, tienes que soltar eso. Aquí no pueden entrar con eso. Alabados al Señor. Muchos procurarán algo real y no podrán. Gloria a Dios. A ver, las puertas están abiertas. Hay oportunidad. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero tenemos que tomar una decisión. Y si hay algo que nosotros no podemos dejar. Si vemos que hay un obstáculo en el camino, que tenemos batalla con algo, nosotros tenemos que buscar a Dios. Ese es el problema que hay gente que pasa por pruebas, pasa por tribulaciones, tienen un problema. Y tú los ves ahí sentados. Pastor, ayúna por mí. Ora por mí. No, yo también tengo que pelear la batalla. Porque a mí es el que el diablo me está atacando. Alabándose al Señor. Pastor, ora por mí. Y ellos jaltándose. Gloria a Dios. Ora por mí. Ora por mí. Ora por mí. Ya es tiempo de que yo ore por mí mismo también. Gloria a Dios. Es tiempo de uno orar y es tiempo de uno pelear la batalla. Porque Pablo dijo, nuestras almas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Derribando todo el viento y todo el viento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Poderoso Dios. Quiero decir que no solamente verán los que tienen título o los que tienen ministerio. Todos. Porque todos tenemos un alma que Dios quiere salvar y todos somos iguales delante de Dios. Todos. Dice el medio, ¿verdad? Jesús Cristo hablando de una parábola. Dice que Él llamó a los trabajadores. Y unos empezaron en la mañadita, otros en la tarde, otros más tarde. Y otros, ¿verdad? Casi cuando se iba a acabar el trabajo. Pero al final del día les pagó iguales. Esa es la salvación. Gloria a Dios. Que aquí no importa si me convertí a ayer o hace 20 años. Todos tenemos la oportunidad de ser salvos. A todos Dios nos va a salvar por igual si peleamos la batalla. Gloria a Dios. Entonces, ¿verdad? Todos tenemos que pelear la batalla. Gloria a Dios. Porque si a todos nos está prometiendo lo mismo, entonces todos, ¿verdad? Se nos requiere lo mismo. Gloria a Dios. Dios dice, el versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura. Ahora, eso es algo muy interesante porque Él hablando acerca del mensaje del Evangelio. Todo el Evangelio, el mensaje de la Biblia que predicamos hoy en día es la palabra de la cruz. La salvación solamente nos viene a través de la palabra de la cruz. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere entrar en el cielo y quiere ser salvo a través de muchas diferentes maneras. Pero solamente a través de la cruz uno puede ser salvo. Pero ¿por qué la gente no quiere enfrentar la cruz? Dice aquí, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Locura quiere decir que es una necedad, es un ridículo. Es como si fuera un cuento, un chiste. Eso es imposible. Gloria a Dios. Es locura a los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Los incrédulos. La gente que no cree, la gente que rechazan, que se burlan de Dios. La gente que resisten a Dios. Para ellos es locura. Gloria a Dios. ¿Y por qué es locura? Yo meditando en esto y digo, wow. Para los que se pierden, la palabra de la cruz es locura. Es una necedad, es un ridículo. Pero ¿por qué? Y Dios me llevaba a amar con gloria a Dios. Y es interesante porque aquí, yo creo que de toda la Biblia podemos ver qué es lo que quiso decir el Señor cuando, Pablo, perdón, cuando dijo que la palabra de Dios, perdón, que la palabra de la cruz es locura. Mira lo que dice, dice en Marcos capítulo 15. Ya cuando Jesucristo estaba en la cruz, dice en el versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, tú que derivas del templo en tres días y en tres días lo redificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. O sea que la palabra de la cruz es locura, es ridículo. ¿Por qué? Es una necedad. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú me vas a decir a mí que un hombre que está clavando en la cruz me puede salvar a mí? ¡Gloria a Dios! En el próximo versículo lo dice, dice de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los cribas, a otros salvó y así no se puede salvar. Esa es la palabra de la cruz. Que Cristo Jesús vino al mundo diciendo que Él era el Hijo de Dios y lo crucificaron en una cruz. Y a un crucificado, a un ahí amarrado, murimundo en una cruz, dijo que Él debía potestad para salvar a la gente. Y por eso es que la gente dice, eso no puede ser. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que Él crucificado no se pudo salvar a Él mismo? Me va a salvar a mí. Por eso es que nosotros tenemos que tener fe. Por eso es que la salvación es por fe. Porque a los ojos humanos, eso no es verdad. ¡Gloria a Dios! Pero el que tiene fe, el que cree, entiende y ve más allá de la cruz. El que puede ver y creer, Dios le abre los ojos para que entienda que no estaba hablando de salvación física, sino de salvación espiritual. Porque aunque Él no se bajó de la cruz para hacer para todo el mundo y para hacer un show hoy al frente de todo el mundo, a través de la cruz nos salvó porque en la cruz Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. En otras palabras, todos los que hemos aceptado a Cristo nos íbamos para el infierno por los pecados que habíamos cometido. ¡Gloria a Dios! Esa es la verdad porque la Biblia dice 1 de 9 de 8 El que practica el pecado es el diablo. ¡Gloria a Dios! Ahora, aceptamos a Cristo y Cristo, ¿qué hizo? En la cruz se dejó matar. Lo crucificaron, recibió el castigo que te tocaba a ti y a mí y por eso ahora nosotros somos salvos. Porque Él recibió nuestro castigo para darnos su libertad. Y por eso que nosotros lo alabamos, lo bendecimos, lo bendecimos, gloria a Dios, aleluya, porque Jesucristo es el único que pudo hacer eso por nosotros. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Esa es la palabra de Jesús. La gente se cree que es Jesucristo un orgulloso diciendo ¡No, no, que yo soy el único que puedo sacar a la gente! No. Él verdaderamente es el único porque Él fue el único que murió por nosotros. Todas las religiones tienen a alguien que están esperando, alabando a Jesús, especialmente los musulmanes que supuestamente están esperando a Mahoma que aparezca. Pero Mahoma nunca va a aparecer. Porque Mahoma se murió, se fue al infierno, vuelve a ti. Y si tú miras las tumbas de cada religión, todos están ahí, especialmente los papas, todavía están ahí enterrados. Pero la forma de Cristo está vacía. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Porque Él resucitó. Es el único que a través de la cruz nos dio entrada al reino de los cielos. Alabado ser Señor. La palabra de la cruz es locura. La gente lo veía ahí crucificado, aguantado, pero como eran incrédulos, no tenían la fe para poder ver lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Que en el mundo espiritual Jesucristo estaba peleando con el diablo. ¡Gloria a Dios! Y por eso solamente pudieron creer en los discípulos que pusieron su fe en Él. ¡Gloria a Dios! Y pudieron entender. Por eso es que hoy día les dicen, ¿Dónde está Dios? Yo no lo veo. Dios no existe. ¿Qué tú estás hablando? Pero nosotros sabemos que existe porque como ellos, nosotros no lo vemos. Porque la verdad le dice a Dios, nadie le vio jamás. Pero sabemos que existe porque lo sentimos. ¿No hay él? Y a través de la fe nosotros podemos discernir su presencia. Nosotros sabemos que Dios nos habla. ¿Por qué nosotros estamos aquí? Porque Dios nos trajo. Si Dios no existiera, nosotros no estuviéramos aquí. ¿Tú te crees que Él ya no nos va a traer a la iglesia? No. ¿Cuánta gente no tiene lucha para llegar a la vigilia? ¿Ah? ¿Qué le haría a Dios? Tiene lucha para llegar al culto. Alabados el Señor. Hay que cargar, tiene lucha a día hasta para salirse de la cama en la mañana. Pero por la gracia de Dios, nos salimos, nos bañamos, vamos al trabajo, vamos a la tienda, vamos a la iglesia, buscamos a Dios, oramos, ayunamos, hacemos lo que tenemos que hacer y estamos activos con la vida del Espíritu Santo en nosotros. ¡Gloria a Dios! Si Dios no existiera, nosotros pudiéramos como que nos hicimos un mundo. Ay, no quiero hacer nada. Tú eres animado. Tengo depresión. Gente pensando en matarse. Gente solamente pensando en el licor. Gente solamente pensando en la novena. Gente solamente pensando en la mujer, en cualquier cosa. Y lo que hace el caso es que mientras más practicábamos esos pecados, más insatisfechos nos sentíamos. Nos sentíamos más vacíos todavía. Alabados el Señor. Ahora, ¿verdad? Hay gente, ¿verdad? Que aún estando en la iglesia, a veces se sienten así. Se sienten vacíos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscar a Dios. ¡Gloria a Dios! Recuérdese, ¿verdad? Que aquí venimos a la iglesia, venimos al culto, y nos llenamos y adoramos a Dios, y conjuntos, ¿verdad? Nos congregamos, como dice la Biblia, para fortalecernos los unos a nosotros. Y para rendir servicio a Dios, porque también el culto no es como muchos lugares en los que se ha convertido. La gente se piensa que el culto ya solamente es para nosotros, y que es un centro de terapia, o un centro, ¿verdad? Como un hospital para nosotros. Es un hospital, pero también venimos a adorar a Dios, a agradar a Dios, para que Él se esté contento con nosotros. La gente se cree que es todo de nosotros, de nosotros, de nosotros. ¿Tú ves las alabanzas que están saliendo ahora? Casi todo se trata de nosotros. Pero tú buscas en el himnario los himnos. ¿Hablan qué? De Cristo, la cruz, la sangre, la victoria, la muerte, la resurrección. ¡Hablan de Dios! Porque en el Evangelio, el Evangelio se trata de Dios. No es Dios sirviendo al hombre, es el hombre sirviendo a Dios. No es Dios que goce al hombre, es el hombre buscando a Dios, buscando a Dios ahí, es pretendido en la presencia de Dios. ¡Gloria a Dios! El que viene buscando a Dios, encuentra a Dios. Pero el que viene buscando otra cosa, sale satisfecho porque no va a encontrar lo que viene buscando, porque aquí es Dios el que está. ¡Gloria a Dios! No es el entretenimiento, no es otra cosa, alabados del Señor. Aquí lo que hay es Dios. Dios, Dios, Dios. El Espíritu de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios, el gozo de Dios. Todo de Dios. ¡Gloria a Jesús! Y solamente buscando a Dios así, es que nosotros podemos enfrentar la cruz. Porque tenemos que entender que cuando dice el ángel que Jesucristo, ¿verdad? fue crucificado. No es que Cristo fue crucificado, ya nosotros no tenemos que hacer nada. ¡Qué fácil! Ojalá fue así. La gente dice, no, porque ya Dios lo hizo todo. ¡Gloria a Dios! Sí, Él hizo la parte que nosotros no podíamos hacer. Nosotros no podíamos soportar ese castigo. Y ese castigo mucha gente lo está soportando hoy en día en el infierno. Por haber rechazado la sustitución que Jesucristo hizo en la cruz. Porque cuando el hombre rechaza a Jesucristo, dice, yo no necesito a Cristo, yo no necesito el sacrificio, yo pago mi propio pecado, yo pago mi propia deuda. Entonces, la ira de Dios viene sobre él y él ve que no la pudo soportar, pero ya muy tarde. Porque después de la muerte no se puede hacer nada. La verdad le dice, porque al hombre le he dado a vivir una sola vez y después de esto, el juicio. Le he dado a morir una sola vez, perdón. Y la gente tiene que entender, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? No es que nos mandan que, ¡Ay! Oye, palifiera. ¡Ay! ¿Quién me va a matar? ¡Ay! ¿Quién me hizo eso? ¡Ay Dios! ¡Qué misericordia! No, pero sí tenemos que andar con temor. Dios ayuda a meter misericordia. Mira lo que hice. Uno confesando sus pecados sinceros. No escondiéndose, porque, ¿verdad? Uno no anda en tiniebla. Gloria a Dios. Y uno va ahí echando hacia adelante. La verdad le dice que en el amor no hay temor. Por eso digo esto, porque hay cristianos que andan con mucho temor y con mucha culpabilidad. ¡No! Dios quitó esa culpabilidad. Si hay culpabilidad es porque algo está mal. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de lo que hagan para poder andar libre. Para poder decir, Gloria a Dios, aleluya, yo soy salvo. No podemos ser como las otras gente de las religiones que tú le preguntan ¿tú eres salvo? Ellos no pueden decir nada. Hasta los católicos que dicen que ellos tienen la verdad y tú le dices ¿tú eres salvo? Eso nadie lo puede saber. Yo lo sé. Yo sé que yo soy salvo. Gloria a Dios. Yo siento la salvación. Yo siento el Espíritu Santo. Para nosotros poder confesar eso, nosotros tenemos que estar buscando la presencia de Dios. Gloria a Dios. Dice, pero que tanto hora, hay que andar de vigilia, hay que estar juntos, hay que estar con ayuno. Hay que buscar a Dios. Gloria a Dios. David decía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas. Así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. O sea que, ¿cuál es nuestro interés? El que está interesado en dinero, tú no ves que busca dos y tres trabajos y tiene que hacerlo porque él quiere un imperio de dinero. El que está detrás de la mujer tiene dos o tres, cuatro y cinco y sigue buscando, alabándose al Señor. Pero el que está interesado en la salvación, el que está interesado en Dios, busca a Dios. Como que Dios, tú me dices, pero yo necesito más, yo tengo sed, yo tengo hambre, dame más, 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 más. Alabándose al Señor. Porque Dios es rico. Poderoso es Dios. Dios es rico. Uno no puede ver y decir, Dios, dame un poquito porque yo no te quiero molestar. Eso es una ofensa, Dios. Dios es rico, Dios es grande, Dios es poderoso. Por eso cuando la gente piensa en Dios chiquito, Dios se ofende. Donde le pedimos, es pequeño, Dios se ofende. Porque si verdaderamente creemos que Dios es grande y poderoso, tenemos que pedir en grande. Alabándose al Señor. Tenemos que ver en grande, tenemos que tener una fe, alabándose al Señor y poderosa en Dios. A veces no creemos a Dios y pensamos que, no, que no creemos a Dios y pensamos que eso tiene que ver con nosotros. Cuando no ponemos la fe en Dios, cuando no creemos a Dios por algo, eso da a entender cómo nosotros vemos a Dios. Que Dios verdaderamente no es tan grande como nosotros pensamos que no. La fe dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No es que va a ser difícil o que Dios va a estar llorando. Es que es imposible, no hay manera alguna de agradar a Dios sin fe. Porque es necesario, se requiere de todo aquel que se acerca a Dios, que crea que le hay y que le es galardonador de los que le gusta. Es decir, que cuando yo estoy llorando, yo estoy llegando a la casa o presenté un ayuno, estoy buscando a Dios, salí a dar tratado, lo que sea, el hermano no me vio, el pastor no me vio, pero Dios me está viendo, Dios me va a recompensar. Lo que yo le pedí a Dios, Dios me lo va a dar. Si esta es la voluntad de Dios. No hay tantos hombres casados que hay otra mujer, nunca va a venir. Aunque el lunes y el día, nunca va a venir porque sale la voluntad de Dios. Gloria a Dios. A veces dice Dios quiero otro trabajo. A veces Dios no lo permite porque la voluntad de Dios es que uno está ahí. Alabado sea Señor. Hay cosas que a veces nosotros no entendemos y nos desesperamos porque nosotros estamos por la mente enfocada en que Dios me tiene que dar lo que yo he visualizado. Y tenemos que entender que a veces Dios responde y a veces Dios no responde porque no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y a veces es la voluntad de Dios pero no es el tiempo todavía. Gloria a Dios. Y Dios, nos pasa por un proceso para saber esperar. Gloria a Dios. Mira Jesucristo. Jesucristo dice el habla que era como de 30 años cuando comenzó su ministerio. ¿Por qué tuvo que esperar hasta 30 años? Se oye hasta en niños que predican. Gloria a Dios. Ahí podemos aprender algo grande. Ahí vemos un montón de cosas pasando en la iglesia alabado sea el Señor. Sin embargo, a veces no es el tiempo que la gente se quiere lanzar. Hay gente que se desespera. Señor, Tú no me escuchas ¿qué está pasando? ¿Por qué Tú no me hablas? Tú no me respondes. ¿Por qué Tú no haces esto? ¿Qué está pasando? Gloria a Dios. Se desesperan y Él de las ven. Dios, no es que Dios no esté escuchando. Dios es paciente. Dios no se desespera. Dios no tiene apuro. Gloria a Dios. Lo que Dios va a hacer, Dios lo va a hacer en el momento correcto. Alabado sea el Señor. Si Dios dice las cosas como nosotros le decimos y cuando nosotros le decimos arruinamos todo. Gloria a Dios. Por eso es que Dios, ¿verdad? Como nuestro Padre, Él nos da las cosas en el tiempo preciso y Él nos lleva por un proceso para que podamos aprender a conocerle. Aunque nosotros no le vemos físicamente, pero en el proceso le conocemos más acerca. Por eso dijo el salmista, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Exaltado seré en la tierra, enaltecido seré en las naciones. Gloria a Dios. La gente está probada que es esto y que los otros los van a matar, los van a perseguir. Dios está tranquilo. Dios está trabajando. Dios sabe lo que está pasando. Alabado sea el Señor. Lo que tenemos que hacer es nuestra parte. Gloria a Dios. Ya para terminar de escuchar, dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cuando la gente le huye a la cruz, alabado sea el Señor, cuando la gente no tiene nada que ver con eso, porque hay que negarse, hay que tomar la cruz, hay que seguir a Dios con sufrimiento, con batalla, con prueba. Entonces, uno está huyendo de la salvación. Por eso es que la salvación solamente es aquello que está dispuesto a pagar el precio. ¿Qué precio? Cuando hablamos de precio no estamos hablando de hacer algo para ser salvo, porque el único precio que había para la salvación lo pagó es Jesucristo. pero hay cosas que Dios requiere de nosotros que nosotros las tenemos que hacer. Alabado sea el Señor. Y aquí dice, gloria a Dios, a los que se salvan, que es a nosotros, la palabra de la cruz es poder de Dios. Mediante el sufrimiento, mediante las pruebas, es que el poder de Dios se perfecciona en nuestras vidas. Gloria a Dios. En la cruz, la gente, lo menos que podían creer era que Jesucristo era poderoso, que Él era Hijo de Dios, que era grande, alabado sea el Señor, que Él tenía autoridad. Gloria a Dios. Los milagros que había hecho, ya la gente se le olvidó porque aquel hombre que hacía milagros y para aquí y para allá y hablaba de una manera tan extraordinaria, míralo ahora, con una cruz clavada, en una cruz crucificada. ¿Y por qué no se baja de ahí si verdaderamente tiene poder? Pero es que la gente no entendía lo que Dios estaba haciendo. La gente no entendía lo que Jesucristo verdaderamente estaba haciendo en la cruz. Jesucristo no se podía bajar de ahí. ¿Por qué? Hermanos, esa visualidad de esa escena no te va a entender a nosotros que el fuerte no es el que actúa, no es el que ataca, no es el que se mueve. El fuerte es el que se queda quieto. El fuerte es el que se aguanta. Gloria a Dios. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios mucha fuerza. Dame paciencia, ayúdame, ten misericordia. Dame amor, dame misericordia. Gloria a Dios. Porque hermanos, nosotros como hombres somos tentados a actuar como hombres comunes y corrientes. Gloria a Dios. ¿Cuánta gente no va a la fe más a Dios? ¿Cuánta gente no ataca y maldice a Dios? Sin embargo, ¿por qué Dios no los aplasta? ¿Por qué Dios no los mata ahí mismo? Ahí vemos que Dios es fuerte. porque si Dios fuera un Dios débil los aplasta rápido. Él no tiene paciencia con nadie. Pero como Dios es fuerte, Él se queda quieto. Él dice, Él va a gastar la paciencia. Gloria a Dios. Por eso que el fuerte es tranquilo, es paciente, no ataca y se desespera por cualquier cosa. Y para nosotros llegar ahí, nosotros tenemos que adorar en abundancia. Tenemos que ayunar en abundancia hasta que nuestro carácter comience a cambiar. Hasta que nuestro pensamiento comience a cambiar. Hay gente que son ¿verdad? Dineroso, explosivo, violento, lo que sea. No llores, no digas, ay, que yo nunca voy a cambiar, ay, que yo no puedo. Sí, todo lo que lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que hay que hacer es morar y juzgar a Dios para que Dios cambia el corazón. Gloria a Dios. Hermano, porque si uno se deja del diablo, el diablo le dice a uno, tú nunca va a cambiar. Mira cómo tú eres. Tú siempre eres el mismo. Vete de ahí. Vete. Tú estás perdiendo el tiempo. Tú no eres parte de ello, alabado ser Señor. Y uno se va por ahí con el moco para abajo y sin derrotarlo. Gloria a Dios. No. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Lo que tenemos que hacer, como dije, es enfocarnos mucho en la oración y el ayuno. La oración nos salva, el ayuno nos salva, pero sin eso no podemos ser salvos. Porque sin el control que adquirimos a través de la oración y del ayuno, nosotros no vamos a poder agradar a Dios. Y cualquiera que nos diga algo vamos a explotar y cualquiera que haga algo ya me molestó, odio a aquel, no me llevo con aquel, manda aquel al infierno, maldice a aquel, pero cuando uno está en el espíritu uno tiene lo que dice el fruto del espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, perigudad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Uno es una persona controlada, una persona viva en la fe. Me pasó algo, me pasó lo otro, me estoy muriendo, pero yo sé que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y estos a los que conforman a sus propósitos son llamados. Uno está ahí en la voluntad, en la presencia de Dios. Porque si uno no busca por sí mismo y solamente depende de los consejos de los demás, el enemigo va a enviar a alguien que te diga, ay, vete de ahí, ay, tú no puedes. Hay a los amigos que le dan consejo a uno, deja a esa mujer, deja a ese hombre, divorciate, deja a esos niñas, esos son incontrolables, deja tu trabajo, esa gente te está maltratando, le dan malos consejos a uno a uno, ahora va a usar el Señor. Pero si uno busca a Dios, Dios le va a dar un buen consejo a uno. Dios va a dirigir a uno, Dios va a mantener a uno en control, ahora va a usar el Señor. Dios va a mantener a uno a donde uno tiene que estar, gloria a Dios. Hay un versículo, unos versículos en Colosense, gloria a Dios, que hablan de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque acaba de decir el apóstol que, gloria a Dios, que la palabra de la cruz es poder a los que se salvan. ¿Y por qué? Dice Colosense, capítulo 2, gloria a Dios, miren lo que dice, dice que mediante la cruz, dice que Jesucristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del miedo y clavándola en la cruz. Quiere decir que en la cruz Jesucristo crucificado estaba crucificando la ley en su cuerpo, porque él cumplió la ley. Gloria a Dios. Y la gente dice, ay, pero ¿cómo lo mataron? Lo tenían que matar así, ¿tú sabes por qué? Porque la Biblia dice en 2 Corinto, capítulo 5, el último versículo del capítulo dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Ahora, Jesucristo fue hecho pecado y en la cruz el pecado estaba siendo crucificado. En la cruz uno ve lo que verdaderamente, ¿verdad? Y lo terrible que verdaderamente es el pecado. Por eso es que le clavaron las manos a sangre fría, los pies a sangre fría, por eso es que lo azotaron a sangre fría. En las películas, ¿verdad? proyectan en la margen de una manera bien, ¿verdad? Realista, yo podría decir, especialmente la película esa, La Pasión de Cristo. Yo creo que es una de las escenas más perfectas que pueden, ¿verdad? Ilustrar lo que verdaderamente nos describen los evangelios de la crucifixión de Jesús. Cuando vemos que lo latigaban y esos clavitos se le quedaban ahí y arrancaban la carne y la sangre salpicaba y parece un show, pero eso pasó en realidad. ¿Y por qué pasó tan violentamente, de una manera tan curiosa, que lo latigaban y le daban con una ira y ellos regocijándose? Gloria a Dios. Porque ese es el castigo sobre el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Y en la cruz el pecado estaba siendo castigado. en la cruz el pecado estaba siendo el juicio de donde estaba viniendo sobre él. Gloria a Dios. Estaban dándole la paga por el pecado. Gloria a Dios. Y de eso nos libró el Señor. Pero la verdad dice en otro lugar de ese capítulo dice uno murió luego todos murieron. O sea que por nosotros Cristo murió físicamente pero por Cristo nosotros morimos espiritualmente. ¿Morimos a qué? A la vieja vida. La vida dice en Galatas capítulo 5 versículo 24 porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea que cuando Cristo dijo toma tu cruz niegate a ti mismo toma tu cruz y sígueme. Recuérdese que Cristo en su cruz que él estaba cargando él fue crucificado. Así mismo nosotros en la cruz que nosotros cargamos vamos a ser crucificados. Nosotros tenemos que llegar al punto que esta carne esté crucificada. Alabados el Señor. Que la gente que nos vea diga ese no es el mismo. Que el que fumaba ya no fuma. Gloria a Dios. El que se daba sus traquitos ahora lo que bebe es agua. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si seguimos haciendo lo mismo en otras palabras estamos diciendo que la cruz no pudo hacer nada por nosotros. Que el Espíritu Santo no halló cabida para trabajar en nuestras vidas. Alabados el Señor. Gloria a Dios. Dice él Gloria a Dios quitó la ley del medio que nos acusaba. Recuérdense que la ley era acusando condenando a medio mundo. Gloria a Dios. Pero la cruz es lógico del medio y ahora nos dio el Espíritu Santo para que entonces en nosotros se cumpla la ley alabados el Señor. Él dice que en el Antiguo Testamento ellos no podían guardar la ley porque eran débiles por la calma. Entonces ahora que tenemos el Espíritu Santo ahora la ley se cumple en nosotros porque el cumplimiento de la ley es el amor y el fruto del Espíritu es el amor. Entonces el que tiene el Espíritu Santo ama porque el amor no hace mal al prójimo. Por eso cuando uno dice con ese no me llevo yo no la soporto. Gloria a Dios. Estamos mal. Porque entonces la ley nos acusa. Pero cuando uno anda en amor amando a todos alabándose al Señor entonces la ley se cumple en uno y uno es libre de pecado y uno es salvo. Gloria a Dios. Y tenemos que entender si tenemos algo en contra de alguien si no soportamos a alguien que no me gusta como se viste como se ve como habla como actúa no importa tenemos que trabajar en esa área no vamos al Señor. No huyamos porque a veces como no queremos enfrentar el problema le huimos. Y la persona pasa por aquí yo me voy por acá y no quiero que me saluten ni me vean. Y se la sabe de Dios. Gloria a Dios. No, tenemos que enfrentarlo con el de rodillas y orar al Señor de misericordia es un amor por esta persona yo se rindo todo espíritu del que es lo que me está poniendo odio que le está poniendo rencor, envidia hacer o lo que sea uno tiene que pelear la batalla alabado sea el Señor porque si Jesucristo se hubiese llevado de que a menos me gusta aquel y el otro y lo odio entonces nosotros no fuese de salvo porque él hubiera fallado en su plan gloria a Dios nosotros somos la imagen de Dios tenemos que vivir el evangelio el evangelio es una práctica de nuestra vida alabado sea el Señor dice ya gloria a Dios él clavó la ley en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz quiere decir que en la cruz Jesucristo derrotó al diablo gloria a Dios entonces la gente le tiene miedo a la cruz y la gente quiere hacer todo lo posible para llegar al cielo pero no quieren ir a través de la cruz es solamente a través de la cruz el mismo diablo usó a la gente que estaban presentes le dijeron bájate 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 de ahí desciende y le dijeron si tú te bajas creemos en ti que es tentación Jesucristo puede decir también déjame bajar para que le deje en mi saldo no esa no era la manera él tenía que darse en la cruz así mismo el diablo nos dice a nosotros deja de sufrir para que tú haces eso no hagas eso baja de la cruz y creemos en ti pero como nosotros los cristianos no estamos buscando aceptación del mundo sino aceptación de Dios nosotros andamos por nuestra cruz alabados aquí no somos los neofresados los pobres de la tierra aunque nosotros seamos los pequeñitos los odiados los rechazados nos llaman los intolerantes los que supuestamente no tenemos amor porque nosotros predicamos la biblia y la vida juzga medio mundo no nosotros tenemos amor porque somos los únicos que tenemos la valentía para decir la verdad gloria a Dios en la cruz Jesucristo derrotó al diablo los principados la gente no veía lo que estaba pasando pero en el mundo espiritual Satanás había perdido su poder a través de la cruz de Jesucristo y nos ganó a todos nosotros para el reino de los cielos alabamos al Señor así que verdad dicho esto la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero los que se salvan es poder de Dios que es que está la vida gloria a Dios y si queremos seguir en poder negamos gloria a Dios nos tenemos que negar y tomar nuestra cruz y seguir y como dice el himno un día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará alabado sea el Señor así que le damos toda la gloria al Padre al Hijo al Espíritu Santo le damos gracias a Dios por esta oportunidad por esta oportunidad de gloria a Dios vamos a hacer una nación gloria a Dios Señor te damos gracias por tu palabra Señor te bendecimos Señor yo te pido que tengas misericordia de la vida Dios tú sabes los momentos que estamos viviendo Señor tú sabes las cosas que están aconteciendo en todas partes del mundo Señor pedimos que tengas misericordia socórrenos Dios mío yo te presento cada hogar en esta congregación cada matrimonio cada joven Señor te bendecimos en la gloria de los jóvenes Dios mío tú conoces la lucha que tiene la juventud Señor yo te pido que te glorifique Señor levanta levanta los ánimos caídos Señor rompe las cadenas yo a todo espíritu mundo que sea levantado contra la iglesia a todo demonio lo reprendemos por tu palabra en el nombre de Jesús Señor nosotros dependemos de tu espíritu santo Señor te pedimos ayuda Dios mío te necesitamos hoy más que nunca Señor yo te pido que te glorifique que tú hagas la obra Señor gracias gracias Señor en el nombre de Jesús oh santo aleluya gloria a Dios si hay alguien que no conoce al Señor gloria a Dios y quisiera aceptar a Jesucristo como su salvador gloria a Dios puede pasar o sea hay alguien en la iglesia que necesita la oración por fuerza gloria a Dios alguien que esté enfermo entre nosotros gloria a Dios aleluya este sería el momento estaría de cuantos de gloria a Dios si necesitan oración pase no importa que no esté mirada no importa que ahora pensar gloria a Dios si usted sabe que necesitan oración pase gloria a Dios porque el Señor Él sabe todas las cosas Él quiere estar con nosotros gloria a Dios el Espíritu Santo está en este lugar gloria a Dios santo aleluya gloria a Dios gloria a Dios aleluya que Dios sea tu nombre gloria a Dios gloria a Jesús gloria a Dios gloria a Jesús santo gloria a Dios aleluya y al menos Jesús gloria a Dios 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 gloria a Dios